Esta noche voy a dormir Abrazado a tu pijama Y por la mañana Tendré que hacer dos cafés Para echarte a menos de menos Y no haré la cama Para no borrar tu silueta De entre mis áganas Esta noche quiero dormir Atrapado en tu melena Para ser tu presa Si ya no sé dormir sin ti Que he dormido es cuando sueño ¿Cómo quieres que despierte Sin sueños que cumplir? ¿Cómo nadar en mar abierto? Pasear por el desierto Me parece ir a esta cama Tanto espacio sin ti Quiero, quiero que me comprendas Cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero Si despierto sin ti Quiero, quiero que me comprendas Cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero Si despierto sin ti Quiero Esta noche voy a dormir Como un niño sin su cuento Sin un último beso Porque las curvas de tu piel En la oscuridad me guían Cuando tientas suelto Cuando tientas suelto el lastre Que ata mi soledad Sin tu abrazo de madrugada Sin tu mirada temprana Y el cartero siempre llega Sin noticias de ti Quiero, quiero, quiero que me comprendas Cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero Si despierto sin ti Quiero, quiero que me comprendas Cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero Si despierto sin ti Quiero Quiero, quiero que me comprendas cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero si despierto sin ti Quiero, quiero que me comprendas cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero si despierto sin ti Quiero, quiero que me comprendas cuando te digo te quiero Cuando digo que me muero, me muero si despierto sin ti Esta noche voy a dormir como un niño sin su cuento Alguien quiere otro café, un café lindo Alguien quiere otro café Otro café Alguien quiere otro café Alguien quiere otro café Alguien quiere otro café